y bueno chicos qué tal el presidente es Koki estamos otra vez en un gameplay de 7HDD para playstation 4 hoy estamos en un día de mudanza es decir estamos juntando madera para hacer unos pinches nuevos ya tenemos todo lo que vendría a ser la colección de la colección la recolección de para juntar la lo cultivado esta no me salía estamos a mudar lo que vendría a ser todo lo de la forja un poquito más cerca donde estamos porque es mucho venir hasta acá es arroba el culo entonces esto estamos tomando todo mi compañera está juntando mucha madera para hacer pinches para reforzar la casa claro y después van a notar un pequeño cambio de días porque estuvimos aumentando los días estuvimos jugando sin grabar unos par de días para ir adelantando muchas cosas así que más o menos así que van a ver muchos cambios es decir que estuvimos investigando mucho a ver si puedo mostrar un poquito tenemos cosas de hierro ya encontramos la receta de la balleta y muchas cosas más que ahora vamos a mostrar los cambios dentro de la casa pero vamos a empezar a grabar un poquito para mostrar más o menos lo que estamos haciendo lo que explicar lo que vamos a hacer así que bueno ahora vamos a mostrar en dos segundos nos atacan hicimos esta mesa de trabajo que la verdad no sé bien para qué nos sirve si para hacer cosas buenas cosas malas rápidas no sé pero bueno eso es lo que tenemos ahora pensado lo que tenemos hecho después tenemos un refuerzo que estábamos terminando de pinches con hierro con hierro los más polentas que tenemos para acá por la cabeza que te dije pero no tenemos tenemos la ballesta estamos bien preparados ahora antes no estábamos bien preparados tenemos ballesta tenemos balas tenemos armas tenemos todo así que lo que pasa que estábamos haciendo una protección adelante más más fuerte porque entre que corren y la verdad que cada vez van a venir más son de atacan de los dos lados a mí por acá voy proteger otro igual creo que hicimos mucha mucha pinches comunes teníamos que ha hecho pinches más por favor bueno ahora cuando rompan se te rompió toda la iglesia por supuesto como saben que tiene que atacar por el mismo lado un perro me atacan todos por este lado ahora tengo que reforzar un poquito más porque los pinches comunes no están están siendo polenta esto pero si igual y bastante bien pero igual hay que hay que hacer un refuerzo distinto que veo que siempre nos atacan o sea vienen del mismo lugar y esta vez es como que nos dividieron viste para que no pues hay que juntos necesito que me ayuden que hay uno a mí por ahí cuando vueltas no puede ser que sea tan duro lo bueno que viene una hora chiquitita pero bien chiquita de eso no son no están como antes sí pero ahora cuando no empiecen a lo que tienen que atacar por esa hilera donde ya rompieron porque fijate que las otras tan intactas y atacan por dos hileras no más Oh, ya no viene ningún zombie más, así que... No creo. Siempre vienen. Oh, acá están rompiendo, ¿eh? No lo puedo ver. Dame. Rompieron mal acá. Seguimos casados, así que tiene que haber alguno. Yo no veo ninguno por acá. Atrás no tocaron. No sé, no me podrá estar. ¿Cómo se pudren los formos de vida ahí? Acá no. Sí, se pudren enseguida. Bueno, si le doy. Seguimos casados igual, pero es por la zona que estaba en guerra. Por eso estamos casados. Pero ya está, ya pasó todo lo más asombroso, ya pasó. Bueno, ya pasamos desde el asedio zombiaco. Estamos tratando de reparar, haciendo una hilera más de pinchos, más polenta de adelante. Que lo vamos a hacer con hierro. Y después voy a poner tipo una capita de... ¿Cómo se llama? De una... Como de alambres de púa, algo así. Para que cada vez que pase el zombi ahí, se quede trabado. ¿Te parece? Esos están buenos, porque recifren más que cualquier otro pinche. Claro. Pero igual tenemos que hacer los pinches y los tenemos que hacer bien copados. Nos va a costar. Aparte que los errores del juego por ahí, que no... No toman bien los... ¿Cómo se llama eso? Los pinches, porque ahora nos faltaron un cuantote de veces. Faltaron y para mí eso no tendrían que haber faltado. Pero bueno. Vamos a buscar más. ¿Dónde hay...? ¿Dónde hay...? ¿Vos borras la madera? ¿Qué madera? Ahí está lleno de madera. Allí hay un chancho. Hay que casar porque no hay... ¿No hay comida? No hay un chancho. No, no hay mucho. Hay casar, ya que estamos acá. Me parece que moriré el guchillo. ¿Puedes esperar? No. Oh, no hay que... ¿El chancho? Ahí está. ¡Pues no hay nada! Ahí... ahí va... ¿Qué sale? ¡Rencito, rencito! ¡No, no hay un chancho! ¿Ponés cuchillo? Mmm, creo que no No puedo Ahí está Si, tengo cuchillo Mejor Yo tenía que hablar de esto ya Jajajajaj Aparte todavía tengo que terminar de poner los pinches Claro Hay que hacer todo rapidito RAPIDITOOOO No encuentro piedras eh Eso es malo Es muy malo Antes había mucho Y no quiero ir hasta la zona mala No, no, pero van a aparecer Fijate De este lado donde yo estoy Siempre hay Oh, acá hay un gordo Trata de matarlo porque con la construcción Mía, no entiendo pero no Si, más conmigo Tendría que ahogarse ahí el zombie, ¿no? Tendría que ahogarse ahí el zombie, ¿no? Tendría que ahogarse ahí el zombie, ¿no? Vení, vení zombie zombie Uy Se calló A ver si tenía algo Si, comida tenía Uy Uy ¿Dónde están las piedras, carajo? Creo que veo ahí una Oh, la mía tiene frío La puta madre Creo que Sanzaro que debe ser el El traje de De hierro De hierro Es muy frío Ahora Que dejamos todo Lo Sobre todo Las cosas ahí, ¿no? A ver Pero bueno No pasa nada La puta de hierro Va a tener un poco de construcción este capítulo Porque necesitamos construir bien Y tenía voz Había tirado la idea Yo de hacer Un agujero Para abajo Y hacer muchas cajas ¿No? Donde tengamos ¿Qué se yo? Todo organizado Como por ejemplo La pluma sola Las balas sola La escopeta Con las armas Y todo así Todo bien organizado Pero abajo Subterráneo Habría que ver Cómo va a ser la motosierra La motosierra no La moto La excavadora Viste que tengo una excavadora Ah, pero también Pueden usar la moto También Pero la moto necesitamos estudiarla Donde encontramos Para eso tenemos que ir a buscar Pero bueno Es todo a su tiempito, ¿no? No Bueno Ya estamos ahí Uh, se me terminó Bien Eh, a ver Quiero ver si Si funciona lo que tengo planeado Esto lo voy a deshacer Lo voy a deshacer todo Voy a deshacer toda la mierda ¿Cómo era? Ay, qué boluda ¿Quién dejó el fuego prendido? Yo si nos estábamos ¿Te acordás prendiendo? Con frío Teníamos Por ahora Mirá, ¿no ves? Esto es lo que te decía ¿Ves? Claro, sí Entonces van a... Se van a alentar ahí Está piola Queda buena Queda bueno Queda re original No sabía que se podía poner así inclinado Sí Más que nada para que se queden ahí lentos Me había olvidado que acá teníamos pinches Sí, esos pinches eran los primeros La primera protección que teníamos Benísimo en la casa ¿Te acordás? Sí, me acuerdo Viejas épocas Pero bueno, ahora ya tenemos todo Una fortaleza hecha Hacía mucho, no salía por ahí Che, ¿y acá dónde teníamos los pinches piolas? ¿Ese pedacito era nomás? Oh, lo guardo esto entonces Porque es el pedo que vaya Que vaya tirando Si no tenemos Espacio hecho Claro ¿Y acá nos faltó acá? Sí, pero teníamos que romperlo con cosas Ah, cierto Bueno, igual lo que quería hacer ahora Es la casa donde Hacer la forja Voy a ir dejando con forja La forja hecha Claro Vamos a agarrar materiales Así o no Vamos a hacer la La casa ya, ¿te parece? Espera, esto lo voy a deshacer Esto lo voy a deshacer Esto lo voy a deshacer Toma, ahora Agarrate esto ¿Qué? La cosa La cosa Puta, qué locario ¿Cómo va? ¿Qué le pasa? No sé, hoy estoy Estoy raro, eh Me está pasando todo lo que no me tenía idea que está pasando Esto y esto Ay no Ay no, esto no Van a desperten No, todo Hay que ordenar esto de nuevo Esto lo voy a dejar también Esto lo voy a dejar Y ahora hay que llevar Tengo que agarrar esto Tengo que agarrar esto Tengo que agarrar esto ¿Qué tengo que agarrar? ¿Qué tengo que agarrar? ¿Qué tengo que agarrar? hastgs ¿Qué más será? ¿Dónde están los cosas? ¿Dónde están los hierros? Fierros, fierros, fierros. Fierros, creo que era esto. ¿Qué más? Porj, porj, porj. Ah, esto tengo que hacer. Esto se hace con cuero y madera. Cuero, cuero, cuero. Cuero, 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 cuero. Necesito dos. Y ahora forja. ¿Con eso se la forja? ¿Dónde tenés pensado hacerla pasando el puente? No sé, ahora tengo que ver. Piedra, me falta. ¿Querés? Yo tengo acá que la dejé recién. No, 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 no. Yo tengo acá que la dejé recién. Ahí está. ¿Cuántas forjas hacemos? ¿Tres? No, dos. ¿Dos nomás? Bueno. Sí, porque la tercera que quedaba era mucha. Y me falta una de estas, ¿por qué? Si yo puse a hacer dos. ¿Qué me falta? Ah, no tengo cuero. ¿Cómo que no tengo cuero? ¿Cómo que no tengo cuero? No, no. No tengo, no tenemos. Me falta el cuero animal. Fíjate si hay cuero animal por ahí. Por algún lado. ¿Cegó? Cuero, cuero, cuero. El... La... La parte de... La piel del animal. Acá hay este. No, no. Esa es tela. Acá, acá. Acá está, acá está. Ay, yo sabía que tenía. Bueno. Vamos, empezamos. Ah, mirá. Se hicieron blancos. Sí. Qué copado. Acá, vení, vení, vení. Vamos para arriba. Ah, acá, ¿no? Acá lo hacemos acá. ¿No? Acá no más. Bueno, espera que yo pongo esto. Yo relleno. Aquí es chiquitito, eh. Lo hago de aquí. ¿Esto es a cero? No. Ah, sí. Ahora relleno. Espera que primero hago... Una isleta. Pues cubríme. Ahí ya está bien desde chiquito. Ah, sí? Para las dos forjas? Sí. Sí, sí. Porque aparte se le puede poner dos así y dos para allá. Después de última podemos hacer un túnel que conecta a la casa. Voy a... Y la agrandamos desde abajo, ¿entendés? Ah, cuando hagamos el... El túnel. Muy bueno, eh. Cuando sacamos el piso abajo, hacemos el túnel. Claro, por eso tengo. Está muy bien. Muy bien. 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 Ahí tuviste... 100 puntos ahí, eh. Ahí está. Ahí está. Ahora le voy poniendo el relleno. ¿Qué le vas a hacer de madera? Sí. Dale, yo relleno. Este le pongo ahí. Este ahí. Y... Este para romper los huevos vamos a ponerlo acá. Que se yo. Vení a la parte de adentro, vení a la parte de adentro. A ver. A ver. Así... Estamos más seguros. Menos me confío mucho... En los zombies. No se acordás cuando apenas empezamos a jugar, que hicimos una casa así en el pre-invierno. ¿Te acordás? Chiquitita, ¿te acordás? Re chiquita y no pudimos salir por tres días, casi nos morimos de hambre. Porque salíamos, nos moríamos de frío. No teníamos nada. Corté un poquito... Decimos nos habían atacado los zombies. Sí, los peores nos habían atacado. Qué pocas. Los leñadores. Sí. Lo rellené todo o doble, porque... Así ya tiene. Sí, está bien. Yo salí afuera para poner... Donde faltaba. Está ahí. Uy, no. Está ahí. 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 Yo no lleno afuera. Sí, va a ser lo doble, total. Nada más con... Con madera. Si viene algún zombie. Espero que se mueva. Lo bueno es que va a estar un poquito más cerca, porque ya hasta ya era un... Mucho. Un viaje. Era muy viaje. Aparte era perder tiempo cuando nos atacaban los zombies. Claro. Porque teníamos que ir y ya perdíamos casi dos, tres horas. Y ni de vuelta. Y no padecía, ¿eh? Sí. Pero sí, se comía. Así que ya terminamos. Bueno, a este lado ya está. Es linda. Allá, en la parte de afuera. Una mini casa. Ay, puta. Ahí está. Ahí está. Terminamos afuera. Traje antorchas. Bien. Así que voy a poner unas antorchas... Está re linda, mirá. ¡Retsiqueta! Voy a ponerle todo esto adentro. Está ahí. Para verla, porque si no, no sabemos de carajo la pusimos. Si querés después de poner las forcas podemos... empezar a hacer el hueco. Sí, pero empezamos desde nuestra casa. Claro, en total ya está... A ver, permiso. Ya tenemos todo. Bueno. A ver, del otro lado. No, no, ahí seguí. Te voy a poner abajo, porque ahí arriba no me confío. Siento que no elimina nada. Ahí está. Está bien ahí, ¿no? Sí, está bien. Ahí las forjas las pongo de tu lado. Aunque podríamos poner una más, tío. Entran, sí. Por eso te decía que es muy chiquito, porque no... Para poner la forja nomás. Sí. Y sobre espacio, mira. Sí, acá podemos hacer el agujero acá, mira. Para movernos ahí. Acá en el medio. Acá acá donde estoy yo, en el medio de la forja. En el medio de las dos forjas. Ahí hacemos el espacio. Así que, bueno. Vamos, espera que pongo los... Traje unos pinches, me voy a poner unos pinches. Forra equipado, chaval. ¿Me sacás los patos que están acostados? Sí, justo iba a ser. Sí, es que está equipado, ¿no? Porque... Por las dudas, si viene alguna... Porque viste que la forja trae las gritonas. Si viene alguna y si es cerca acá, por lo menos que se acabe pinchando, qué sé yo. Es que del otro lado no había. Uh, no me sonó, mira. Pensé que iba a sonar. Unas pinches más. Total... Una protección muy mínima, así. Y acá no le pongo, porque si no, no va a comer la... La puerta. No, sí. Aparte, nosotros no vamos a pinchar como... Sí. Perdón. Sí, no pasa nada. Ahí está, chiquitito ahí. Está perfecto. Listo. Ahí viene un zombie, ¿eh? Ahí está. Y está prendida la forja, así que... No, no está prendida la forja. No? No. ¿Por qué vienen tanto? Porque... Encargate el primero. Dale. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Ah, es una horda. Me la llevo, me la llevo. ¿O los matamos? Mira, mueren enseguida. Matalos, se mueren enseguida. Ahí está allí. Ahí, ahí, ahí. Hay uno en el suelo. Puta. Uh, la concha. Dilo, te levantaré. Me está encajando. Me está encajando. Alguien más, alguien más. No veo a nadie más. Es una de mierda. Qué raro, ¿no? Que vengan... Uh, tenía ese, eh. Me sorprende mucho que venga una, una mini horda. Dos de acá. ¿Dónde se va a aparecer? Ah, no, acá está. Ahí viene otra más. Discusiva de si querrá que no aparece una enferma. ¿Qué? ¿Te lastimó no llegó? Sí. Me lastimaron tres. Me cago en la pala. Bueno. ¿No aprendiste la forja, en serio? No, no aprendí la forja. Bueno, nada. Lo vamos a dejar acá, ¿no? Sí. Bueno, espero que les haya gustado este mini construcción. Pero para la próxima... Mini capítulo. Mini capítulo. Para la próxima vamos a ver qué podemos hacer. Porque a ver cuántos son. Son de acá, son unos... 700.000 metros. Y... Hemos hecho más largos. Sí, hemos hecho más largos. Y un estrecho bastante... ...pronunciado, te diría. Eh... A ver. Tendríamos que picar. A ver, si vamos para abajo. Para el norte tenemos que picar. Para el norte, para el norte, para el norte, para el norte. Voy con vos. Espera. ¿Sabes lo que voy a hacer? Pone tipo los palitos, viste, rojos, las banderitas. Las banderas. Es caro. Voy a hacer una bandera. Estamos conectados ahí, ¿no? Por qué? Estamos conectados. Mirá, está creciendo de nuevo el chiquitito. ¿Te acordás que lo rompimos? Sí. Ahí está. Hay que dejarlo que vuelva a crecer. Hay una bandera ahí. Y así vamos a ver por dónde vamos a tener que... Igual después hay que calcular para subir para arriba. Sí, pero la vamos a calcular. No sé. Así que bueno. La última uno sale y el otro cava y... Ah, para abajo. Claro. Me sorprende eso también. Bueno. Así que lo vamos a dejar acá. Espero que les haya gustado. Si es así pongan like, suscribanse. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. 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 Chao.